pero si yo le hago así y así tenemos el número, la letra, si le hago así es el número, si me lo pongo que es un, y si le hago así es una, si le hago así es un, un qué, un corazón, muy bien, y en este corazón, quiero decirles una cosa, que así como este corazón, así este tamaño de este grandotote, este tamaño lo tiene Tony, un corazazote bien grande, si saben quién es Tony, es el de las ópticas, que nos viene a pegar con ustedes, pero yo le voy a poner este, y este es un, un qué, un perrito, verdad, pero si lo pongo al corazón, qué significa, qué significa, amiga, qué significa, amor a los perritos, no, no significa eso, significa otra cosa, qué significa, tú amiga, tú sabes, rápido, salió en una película, mamás, apóyenlas, ¿qué significa, salió en una película, qué, en cuál, no saben, bueno, fíjense bien, esto significa un corazón bien perrón, ¿quién lo quiere? el primer niño que yo aquí le doy un beso en la boca, a ver acá su saludar al niño, la niña que diga yo, al que diga yo, bueno, vamos a darse lo a una niña guapa, inteligente, que viene aquí rápidamente a la cuenta de uno, dos, tres, ya llegó la niña, ella es mi amiga y se llama, volviendo para allá a la cámara, diles cómo te llamas, Ivana, puerta el aplauso para Ivana, Pero ella, oye amiga, ¿eres soltera, casada, viuda, recultado o qué? ¿Soltera o casada? No. ¿Soltera? No. ¿Soltera? No. O sea, ¿tienes novio? No. Ah, las que no tienen novio van de este lado. Rápidamente, cuídame la pincelita. Ok, muy bien. Ahora sí. ¿Cuántos años tienes? Diez. Las que tienen diez años van de este lado, rápidamente. ¿Estás en la escuela? Sí. Las que están en la escuela van de este lado. Muy bien. Oye amiga, ¿qué te gusta más, matemática o español? Matemática. Las matemáticas van de este lado. Ok, mi amiga. Ahora sí, ¿tienes novio? No. Las que no tienen novio, rápidamente. Se quedan de este lado. Ivana, de este lado. Ella es Ivana. Tiene diez años y no tiene novio. Rápidamente. ¡Un niño! Un niño, rápidamente. Ella es Ivana. Tiene diez años y no tiene novio. Rápidamente. Un niño de este lado. La cuenta de uno. O la cuenta de dos. Van a perder. La cuenta de tres. Ya perdieron todos los niños. Vamos a regalarle a las niñas. Otra niña, rápidamente. De este lado. Ya ven, esa minotrizada. Ah, es que él no supo. ¿Saben por qué no supo? Porque está medio verde. Bueno, bueno. Niñas. Las niñas. ¿Los niños son las niñas? Las niñas. ¿Los niños son más inteligentes o las niñas? Las niñas. Déjame la pregunta. La señorita interventora de gobernación. Licenciada. Eh, acá. ¿A dónde va, licenciada? Licenciada. ¿A quién es más inteligente? ¿Los niños o las niñas? Las niñas. ¿Las niñas o qué? ¿Vos dijo la licenciada? Eh, al tiro, Giovanna, porque luego nos ganan. Ivana. Mira, adiós. Ivana. ¿Tú? ¿Tú no eres Ivana? ¿Cuánto es uno más uno? Dos. Fuerte el aplauso para el niño. Vamos con Ivana. Dime la raíz cuadrada de ochenta y uno. Nueve. ¡Ay, el aplauso para el tres! Vas ganando, vas ganando. Vas ganando. Fíjate bien, chiquita. A un saúl, no quiero que te ganes. ¿Cómo maullo un gato? Bien. Muy bien. Vamos con Ivana y le preguntamos rápidamente. ¿Cómo hace un pollito? No, ya perdiste. Un pollito hace verde y aguado. A ver, vamos con el niño. ¿De dónde sale el jugo de la naranja? ¿De dónde sale el jugo de la naranja? De la naranja. De la naranja, falta el aplauso para mi amigo. Y ahora vamos conmigo otra vez nuevamente. ¿De dónde sale el cloro? De el cloro. De el cloro. Sale de la botella, mija. Y ganan los niños. Pero yo no puedo decirme. Con la boca. Métete el globo en la boca. Métete el globo en la boca. ¡No! Ah, sí, gana. Ok, ahora soplale. Pincel, agarra el globo. Agarra el globo. Mira. Ese globo tiene un orificio. Tiene un orificio. Ese orificio se le llama boquilla. ¿Verdad que sí? Sí. Esa es la boquilla. Ok. ¿Qué estás haciendo? De un beso en la boquilla. ¡Tres! Métetelo en la boca. Ah, métete. Y agárralo. Ok, ahora sí, soplale. Agárralo con las dos manos. Con las dos manos. Muy bien. Ahora sí, fíjense bien. Una. ¿Con las dos manos? Sí, con las dos manos. Con las dos manos. Sí, ok, listo. Una, dos, tres. Métetelo en la boca. No, al otro lado. No, al otro lado. Ahora sí, soplale. Ah, sí. No, al otro lado. No, al otro lado.